El actor argentino Julián Gil compartió una bellas palabras a su hijo Julián Jr. quien tuvo su graduación de la universidad. Tanto el actor como su hijo, le dedicaron este triunfo a su mamá. Acompañada de una serie de fotografías de la graduación, una de estas donde vemos al orgulloso padre Julián Gil cargando a su retoño Julián Jr., el actor comentó, Gracias hijo por regalarme uno de los mejores días de mi vida. Me siento orgulloso de lo que has logrado y bendecido por el trabajo en equipo que hemos hecho los tres junto a tu mami, para lograr este paso tan importante en tu vida. Hoy te graduas de universidad y se lo dedicamos a ella tu mamá, por su lucha y amor a ti. Te amo Julián. De ti he aprendido muchas cosas pero cada día me enseñas a ser un mejor papá. Eres un gran hombre hijo, resaltó el actor Julián Gil en conmemoración de la graduación de su hijo Julián Jr. Por otra parte, Julián Gil vive una de las mejores etapas de su carrera artística y para muestra, trabaja actualmente en un gran proyecto de Hollywood junto a los reconocidos cineastas Robert Rodríguez y James Cameron. El argentino tendrá una participación en la película, Alita, Batel Ángel, Julián Gil estuvo en octubre pasado en Nueva Zelanda filmando sus escenas, bajo la producción de Roberto Rodríguez. En su perfil de Instagram, el actor compartió una serie de fotografías desde el set de filmación, desde el set en Nueva Zelanda, viviendo la experiencia de ser dirigido por el señor director Robert Rodríguez, donde me muestra cada paso de lo que será su nueva gran producción junto a James Cameron y Guion Landau, comentó el actor argentino. En esta nota, Julián Gil Mariori de Sousa.